¿Qué tal? Buenas noches, nos encontramos en Lake Charles, Louisiana, donde continúa impactando el huracán Delta a esta hora. Como podemos notar, las ráfagas de viento continúan con mucha intensidad a esta hora de la noche. Y la realidad es que este sistema se ha mantenido por varias horas y ha dejado en este momento miles de personas sin servicio eléctrico, de acuerdo a lo que reportan autoridades locales. Además, se nos ha indicado que la situación continúa siendo bastante severa en algunas zonas, sobre todo en las áreas cercanas de la costa, donde se han registrado inundaciones fuertes. Además, las autoridades continúan advirtiendo que los residentes se deben mantener en sus casas, al menos por las próximas 10 o 12 horas, para evitar ser impactados por posibles encombros dejados por el huracán Laura, que impactó esta zona aproximadamente casi seis semanas atrás. Ahora bien, como podemos notar, esta es la intensidad de los vientos a esta hora de la noche, una intensidad bastante fuerte, que se mide no solamente en la lluvia, que viene de todos lados, sino también cómo los árboles están siendo y registrando la intensidad de este viento. Repetimos, el huracán Delta continúa impactando a esta hora de la noche, el suroeste de Luciana. Nosotros hemos seguido poco a poco el impacto, que empezó aproximadamente hace como unas tres o cuatro horas, y se ha mantenido durante estas horas. Las autoridades han advertido que este huracán se mantendrá en este estado por lo menos 14 horas, y esa realidad va a continuarse viendo durante toda la noche. Sin embargo, poco a poco, a medida que esta tormenta se mueva hacia el norte del estado, la intensidad de la lluvia va a bajar, sin embargo, los vientos se van a permanecer aquí en este estado. Para muchas, las autoridades lo que continúan insistiendo es que la gente se mantenga en su vivienda, al menos para evitar que los descombros les afecten durante las horas de la noche y las primeras horas de mañana sábado. Es la información desde la ECHAR, Luciana. Regreso con ustedes al estudio. Gracias por ver el video.